Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con Domingo Díaz. Domingo es una de las personas que hemos entrevistado en varias ocasiones. De hecho, si no me equivoco, una entrevista suya tiene el récord de visitas de todo el canal de YouTube de Lancelot Televisión. Luego lo vamos a recordar porque hoy viene a hablar sobre el congreso oncológico que se hizo en Lancelot. Fue un congreso como alternativo. No se quiso dar mucha publicidad porque no sé si puede levantar ciertas controversias que ahora él va a explicar. Se trajeron a distintos ponentes. De hecho, nosotros entrevistamos a uno de los médicos, a Efren Cabrera. Y, bueno, cosas bastante interesantes. Pero él va a hacer un poco como las aportaciones y las conclusiones de ese congreso. Y vamos a hablar no solo de cáncer, sino de muchas cuestiones que les pueden interesar. Sin más dilación, pasamos a hablar con Domingo Díaz. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Bien, ¿no? Entre otras cosas, estás bien porque sigues bebiendo agua de mar. Ese fue el motivo de aquella entrevista que sorprendió a mucha gente y que ha sido comentada. No sé si explica un poco cómo era, porque la gente no se crea que tú vas al mar y que te lo bebes así. Bueno, en realidad llevo 92 meses bebiendo agua de mar todos los días. Agua de mar rebajada a la cuarta parte, ¿sí? Se llama agua de mar isotónica. Y, entre otras cosas, ¿por qué beber agua de mar? Pues porque tiene todos los elementos de la tabla periódica. O sea, nos nutre mejor. A veces las comidas no son muy variadas, no tienen... Para conseguir todos los nutrientes es interesante. Luego, todos esos elementos químicos son biodisponibles. O sea, el calcio va directamente a donde se necesita, etc. Luego es alcalina. Todas las enfermedades son ácidas y tal. Y luego, pues, cuando empecé a tomar agua de mar, en aquellos tiempos yo tenía una gran barrigota, una barriga cervecera, y sin mallacarme en un gimnasio empezó a ponerse, a desaparecer, a ponerse bien. ¿Y se puede beber la cerveza? Sí, sí. Evité el reflujo ácido, halitosis, mal olor de boca que tenía en aquellos momentos, que podrá ser de esto, podrá ser de lo otro, pero nunca tal. Y era muy desagradable cuando hablaba con las personas, sabiendo que tenía ese mal olor, ¿no? Luego desaparecieron calambres, voy mejor al baño, o sea, que el agua de mar para mí ha sido una bendición. Y, bueno, actualmente, pues me siento bien, no me duele nada, no tomo ningún medicamento, y creo que el agua de mar ha tenido mucho que ver con eso. Si tú explicabas eso, ¿no? Que, como has dicho, una cuarta parte, la rebajas con tres partes de agua dulce, y luego le decías que le ponías un poquito de limón, que sabe como un poco acuario, o...? Sí, da un mejor sabor, pero, o sea, yo ya no lo necesito, o sea, si veo agua esta desmineralizada, pues hasta me sabe peor, o sea, el cuerpo me pide la otra, sabe cuál es la buena. La verdad que sí, hay mucha gente que lo sigue, cuando vio la entrevista me decía que yo no sabía, y hay unas corrientes tal, de hecho... Mira, esa entrevista ya va llegando, está próxima ya a las 400.000 visitas, sin haberla publicitado ni por el estilo, o sea, seguramente es la entrevista más vista de todas las televisiones locales. No, seguro. Tiene el récord. Seguro, seguro, es que son muchas visitas, es una modesta y humilde televisión local de Lanzarote, porque esa fue muy compartida en Sudamérica, en muchos lugares del mundo. Bueno, vamos a lo que viene, porque estábamos hablando del primer Congreso Oncológico Lanzarote, pero la pregunta es, me decía, ¿no lo quisimos publicitar? La pregunta es, ¿por qué no lo quisieron publicitar? ¿Qué podía pasar? Bueno, digamos que los organizadores del Congreso, o sea, estoy yo y se lo comuniqué a un amigo y también se sumó, pues, bueno, él se llama Manuel Gutiérrez. Pues no somos médicos, ¿no? Entonces, organizar un congreso de este tipo con los mejores oncólogos del mundo, pues, puede estar mal visto, entonces optamos por no publicitarlo. Entonces, digamos que estoy aquí para decirles que sí, que se celebró ese congreso oncológico en Lanzarote, vinieron gente de distintos sitios, como por ejemplo el que acabas de nombrar, Efren Cabrera, que vino desde México, ¿no? Y, o sea, él se celebró en septiembre, después de los dolores, durante los días 16, 17 y 18 de septiembre, se celebró ahí al lado en el Hotel Lancelot, ¿no? Pues, ¿qué más te digo? Pues que se fue en congreso... Entonces, vamos por partes, porque yo creo que hemos hablado, yo te voy preguntando, o sea, aquí una parte es la contraposición de la medicina convencional, cómo trata el tema del cáncer, que ustedes son críticos, críticos en el sentido de ir en contra, a toda la teoría de Otto Warburg, si no me equivoco, la corriente de Otto Warburg, un premio Nobel de Fisiología. Ustedes están en esta corriente, ¿dónde chocan y cuáles son las diferencias? A breve, si puede ser breve. Bueno, primero considero que cada doctor tiene una teoría de cuál es la causa primaria del cáncer, ¿no? Y no se ponen de acuerdo. Entonces, hay, sintetizando mucho, la sintetizo en dos grupos principales. Está el de la medicina oficial convencional, ¿no? Y está la corriente que parte de Otto Warburg. Entonces, la medicina convencional, siguiendo las directrices del Instituto Nacional del Cáncer, el NSI de Estados Unidos, considera que el cáncer, el origen es genético, ¿no? Entonces, en la división celular, las células se están renovando, pues se produce un fallo y entonces, a partir de ese fallo, se crean los tumores. Entonces, el tumor es el cáncer y hay que ir a por él, cortarlo, quemarlo, envenenarlo, acabar con él para que no siga creciendo y no se difumine por el resto del cuerpo. Esa es la oficial, ¿no? Entonces, los medios que tiene esta medicina, pues, en palabras de otro oncólogo, de Alberto Martiboy, son medios bárbaros de la edad media. Usan la cirugía, que es como la espada, descabezar a las personas, y si no se acaba con él, pues se le envenena con la quimioterapia, y si no, pues se le achicharra con la quimio, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son los resultados? Pues, mira, los resultados son que en nuestro país, en España, mueren diariamente, y ahí están las estadísticas, a manos de personas que se dan los tratamientos de esta medicina oficial, tan científica, mueren más de 300 personas al día. Imagínate que murieran 300 personas al día en la carretera, hoy y mañana, o que fueran accidentes de aviación, ¿no? Sería como estrellarse un avión de los grandes con 300 pasajeros ayer y hoy y mañana, y todos los días sin sucesión de continuidad. Esta es la medicina oficial. Después está el segundo grupo, la que parte de Otto Warburg, ¿no? Que no es un cualquiera, fue un premio Nobel en fisiología, actualmente en medicina, por sus trabajos sobre los orígenes del cáncer y su prevención, ¿no? Y este señor decía, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que todas las enfermedades son ácidas. En un cuerpo oxigenado y alcalinizado no cabe la enfermedad, ni siquiera el cáncer, ¿no? Por tanto, él... ¿Ácida qué es? ¿Por qué es ácida? Vamos a ver, el cuerpo tiene que... Por el concepto que nosotros tenemos de ácido, una cosa ácida, o los ácidos. Sí, 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 ácido, sí. Llevaría más tiempo, vamos a ver. El cuerpo tiene que guardar ciertos equilibrios de temperatura, de pH, etc. Entonces, cuando se acidifica mucho, ya hablaremos luego, pues no llega el oxígeno a las células, ¿no? Entonces, Otto Warburg no solo dijo eso, sino que él, que era un investigador, y es el que descubrió la respiración celular, trabajando en esto, él cultivaba células sanas en plaquitas de Petri, cubiertas con campanas de vidrio hermética, y entonces, si sacaba el oxígeno de las campanas, no todo el oxígeno, ni siquiera la mitad, sino solamente cuando sacaba aproximadamente un tercio, esas células se volvían tumorales en 48 horas. Es decir, en solo dos días, esas células se volvían tumorales. Es decir, Otto Warburg creaba células tumorales a voluntad en su laboratorio, con lo que queda demostrado que las células tienen una necesidad imperiosa de oxígeno, y que si no les llega el oxígeno, pues para crear el metabolismo, etc., esas células, para sobrevivir, no les queda más remedio que mutar y convertirse en células tumorales, tumorales, por falta de oxígeno. Bien, demostrado por Otto Warburg. Vale, pero entonces, luego tú me decías, porque al final me decías, ¿y qué es lo que crea la acidez? Bien. Porque entre otras cosas, tú decías, por ejemplo, el azúcar, recuerdo. Bien, sí. Bueno, ¿y qué es lo que crea la acidez? Mira, para no meterme, para no hacer largo, para abreviar, voy a hacerlo sencillito, creo que todo el mundo puede entenderlo. Vamos a ver. Nosotros le mandamos comida a nuestras células, ¿no? Nuestras células comen, y todo lo que come es creta, defeca, caga, ¿no? Y nuestro cuerpo es, en tres cuartas partes, agua. Digamos, es como una pecera. Entonces, nuestras células comen, procesan, crean energía y echan fuera los desechos en el agua. Esa agua se va enturbiando, digamos. Digamos, podemos hacer una similitud con una pecera, donde están los pescaditos, le echamos la comida, ellos comen y cagan en el agua. Entonces, la pecera necesita tener una bomba para que vaya moviendo el agua, pasándola por los filtros y sacar esto. Porque si los filtros no funcionan, ¿sí? Nuestros filtros principales serían el hígado y el riñón. Entonces, mientras el filtro vaya sacando todos estos desechos, va purificando la sangre y no pasa nada. Pero llega un momento en que el hígado, por distintos motivos, deja, ya no funciona debido a medicamentos, debido a exceso de tal, porque también no solamente los desechos metabólicos de las células, sino también la mortalidad de las células, que se están renovando. Millones de células pasan al líquido, millones de patógenos, etc. Cuando comemos muchos azúcares y tal, o estamos muy... Sistema nervioso muy excitado, pensamientos de odio, rencor, resentimiento, tal, prolongado. Entonces, es como si tuviéramos un peligro y el cuerpo frente al peligro... El estrés, la ansiedad, ¿no? Sí, suelta glucógeno para formar glucosa, para fortalecer los músculos, prepararnos para la pelea, la lucha... Para una tensión, para correr, para... Pero, y eso lo hace tanto que sea real, como que esté la fiera ahí, o que sea imaginario, ¿no? Pero entonces, como es imaginario y no hay pelea, entonces ese azúcar en un medio tibio, caliente, fermenta y crea ácidos, crea ácidos lácticos. Y esos ácidos, pues, son corrosivos, se matan muchas células. Afortunadamente tenemos muchas. Entonces, es más cantidad de basura que tiene que sacar el cuerpo fuera. Entonces, si no lo saca porque los filtros, al fin y al cabo, el hígado es un filtro, como un colador, sabemos que los filtros se van ensuciando. Limpiamos los del coche con frecuencia y los nuestros, que están filtrando siempre, no los limpiamos, ¿no? Pues bien, si no se sacan esos desechos, imagínate, esos desechos se van a podrir ahí, van a fermentar, se vuelven tóxicos, se vuelven ácidos, no así significa el medio interno. Lo podríamos comparar, por ejemplo, con una bolsa de basura orgánica. O sea, tú imagínate que tienes la bolsa de basura, la dejas por ahí en casa una semana, dos semanas o más tiempo como nosotros. Al final, casi ni puedes cogerla, te horroriza. O sea, ese ácido, vamos escogiendo, ¿no? Cómo se va creando la acidez. Entonces, tenemos el medio interno ácido. Entonces, el oxígeno que respiramos, que lo coge la sangre de los pulmones y que lo lleva y lo difunde por todo el cuerpo para que llegue a la célula. Dijimos que las células necesitaban el oxígeno, lo puso patente Otto Warburg, ¿no? Entonces, ese oxígeno se va a encontrar con el ácido. El ácido supone más hidrógeno, alcalino más oxígeno. Entonces, el oxígeno reacciona con el ácido, puede que forma agua, pero no llega a la célula. Entonces, las células están resistiendo, esperando que les llegue el oxígeno. Y pues, digamos, como una planta que está mustia, marchita, esperando si le llega el agua. Si no le llega el agua, pues la planta se deshidrata, se seca y muere. Pero nuestras células están preparadas para sobrevivir. Entonces, como no pueden vivir sin oxígeno, pues mutan, y ese es el tumor, y viven de la fermentación de los azúcares, igual que el mosto. Entonces, estas células que viven en un medio ácido, por eso han mutado, pues no pueden combustionar las proteínas, las grasas, porque no tienen oxígeno para quemarlo. Entonces, solamente pueden aprovechar la glucosa por fermentación, no por oxidación. Y digamos, creo que queda claro. Por tanto, demostrado que las células necesitan el oxígeno, y demostrado cómo se acidifica y cómo no llega el oxígeno. Por tanto, la solución, no son las que ponen ciertas medicinas, sino la solución consiste en limpiar los filtros. ¿Cómo se limpian los filtros? Pues mira, los filtros se limpian con agua, pero también hay... Con alimentos sanos. Sí, por ejemplo, Martí Bosch, un oncólogo famosísimo en España, de los mejores del mundo. Este hombre, pues, habla mucho de limpiar los filtros con tizanas, por ejemplo, té verde para el riñón, pues, alcachofa o boldo para el hígado, tomillo para los pulmones. Entonces, haces una tizana de las tres cosas, y vas bebiendo un día más agua. Después, por ejemplo, las verduras tienen mucha agua, las frutas... Bueno, todo eso cuando decís, las manzanas, todos esos son antioxidantes también, ¿no? Sí, él habla también de que hay unos platos más alcalinos que... O sea, los crudos son más alcalinos, y los cocidos ya han soltado oxígeno, son más ácidos. Y ya los procesados industriales de esos ya no digamos, ¿no? Si pones dos platos, ya, si pones dos platos alcalinos, dos partes de lo que comas alcalino y nada tal, pues, estaría más bien... Vale, pero yo lo que sí creo, evidentemente, porque si hay polémica, hay mucha gente que no está como ustedes, y no particularmente de toda la teoría de Otto Warburg, sino que hay mucha gente que considera agresivo a los tratamientos estos de radioterapia, quimioterapia. Pero lo que sí es cierto, porque luego cuando lo que tú dices son cosas sanas, en el fondo la medicina convencional también le dice, como usted fruta, como usted verdura, no procesado, no fume, porque entiendo yo que fumar, no estamos hablando de ingesta de alimentos, pero el fumar debe ser súper ácido, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Sí, sí, me hablabas antes de cómo se quitaba la acidez, y empecé a hablarte de esta forma de tizanas para limpiar los filtros, ¿sí? Filtros se limpian con agua. Pero hay otros tipos, por ejemplo, Chumari Alfaro, otro médico español famoso, recomienda enemas con café, eso pasa rápidamente por el hígado varias veces y se va limpiando. Hay un oncólogo español que se llama José María Cardecín, que se dio cuenta de que todos los pacientes de cáncer tenían la sangre muy sucia, entonces que los filtros no limpia, se empezaba a limpiar los filtros, luego hablaré de él. Bueno, ten cuidado, que no queda tanto tiempo, ¿eh? Sí, y luego hay una limpieza más profunda de Hulda Clark, la hemos realizado por aquí, incluso con mi hermano, y soltaba como una taza de piedras de que están ahí, impidiendo que filtren como es debido. O sea, eso. Sí, 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 seguro. Vale, vamos a seguir avanzando. El doctor Grefren, y luego yo creo que lo que se llama, has llamado oncólogos disidentes, ¿no? Pero lo que son los que ofrecen otras alternativas, no sé si puedes decir brevemente qué alternativas se ofrecieron ahí, antes de hablar de las propias aportaciones. Hay algunos oncólogos que he visto que su trabajo, su medicina, no tiene buenos resultados, que es agresivo, dañino para los pacientes y que los resultados son muy pobres, pues entonces se han puesto a buscar, ¿no? Si algo no da resultado, pues era cuestión de buscar, de cambiar. Si seguimos haciendo siempre lo mismo, tendremos los mismos resultados. Entonces, esta gente, que son oncólogos profesionales, un poquito bordeando la medicina, pues han buscado otras terapias menos lesivas para los pacientes y con mejores resultados, y algunos han encontrado. Tenemos, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, Alberto Martí Borch, Hugo Calindo, qué sé yo, Tulio Simonsini, José María Cardecín, Fren Cabrera, Andrea Skalker, María Teresa Eiler y otros, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué han descubierto estas personas? Cada uno ha descubierto una terapia, pero que son, cada uno la suya, son diferentes, entonces haría falta una integración para completar y mejorar. Pero esta gente, cada uno va por su lado porque están mal mirados, perseguidos, desacreditados, denostados por la medicina oficial, que se arroga, que ella es la única científica, tal, y entonces incluso se arroga el derecho de perseguir todo lo que no sea lo de ella, ¿no? Entonces, esta gente ha encontrado terapias con resultados mejores que los que tenían anteriormente. Entonces, por ejemplo, Alberto Martí Borch, limpia los filtros, alcaliniza, se cuida la alimentación, pues ese tipo de cosas, baños en bañera, bien, que se yo, Hugo Galindo, se fija mucho en, ¿cómo se llama? El estrés metabólico, entonces, los radicales libres y demás. Entonces, este señor, pues intenta con vitamina C en altas dosis, ¿sí? Pues contrarresta esto, si extrae sangre, lo analiza una máquina que se llama Fras 4 de Volvo, ¿no? Y según la cantidad de radicales libres y de acidez, pues según eso, ya tiene unas tablas, le dan la cantidad correspondiente para neutralizar. Pero los radicales libres, por ejemplo, hay gente que dice con un exceso de carne roja puede, ¿es cierto o no? Que genera esos radicales libres, no sé yo mucho, pero me suena a ver. Bueno, o sea. Y luego cánceres de colon y derivan en. Sí, prefiero no entrar a ver así. Abrimos un frente muy amplio. un frente muy amplio, sí. Después está, por ejemplo, Tulio y Simocini. Tulio y Simocini italianos resulta que cura el cáncer de colon, que es de los más prevalentes tanto en hombres como mujeres y con una alta mortalidad, lo cura con algo increíble, con algo que tiene cualquiera en su casa, en su cocina, con bicarbonato sódico. Entonces, este señor limpia, le hace una hidroterapia de colon y le pone un enema con agua y creo que el bicarbonato al 5% y cura el cáncer de colon. Y tiene sentido porque el cáncer vive en un medio ácido. Entonces, una vez que le pones el bicarbonato, el cáncer no soporta el oxígeno, porque no había oxígeno amutado. Entonces, el cáncer se empieza a arrugar, a arrugar y en una semana desaparece el cáncer de colon. Y entonces, claro, los oncólogos prominentes, destacados, que desahuciaban a la gente o, lo que se llama, eminentes, catedráticos, desahuciados con cáncer de colon, esta gente iba a Tulio Simocini y los curaban en poco tiempo. Y claro, pues los otros no debían estar muy contentos, que un oncólogo de tercera o cuarta línea le escure. Pero esto no está en publicaciones científicas, esto tiene que tener su... Está publicado, por ahí hay muchos vídeos, ¿sí? Aunque a ciertos sectores no le interesa que esto se difunda mucho. Pero bueno, con todo, no estoy... O sea, la terapia de Tulio Simocini le faltan muchas cosas que yo podría indicar. Otros, por ejemplo, Efren Cabrera, conoce muy bien a Autobar, otras de sus teorías, que el cáncer es ácido, etcétera, y entonces, según él, el cáncer se da por hipoxia, falta de oxígeno y el cáncer se alimenta de azúcar. Entonces, para contrarrestar estas cosas, pues evitar todo el azúcar en los pacientes de cáncer y terapias que vayan a neutralizar, o sea, que llegue el azúcar al cáncer. Entonces, eso les quita el alimento al cáncer y el cáncer sin alimento pues tendrá que morir. Y por otro lado, como es falta de oxígeno, pues hay que inundarlo de oxígeno en el cuerpo. Él usa, por ejemplo, cámaras hiperbáricas de uso médico, mucho oxígeno, y también usa terapias con ozono. El ozono también es muy interesante porque la molécula de ozono tiene tres átomos de oxígeno, es fácil de digregar, que reacciona cada uno con dos hidrógenos y va limpiando. Aunque el ozono hay que tener mucho cuidado y la dosificación y tal porque se puede también cargar células sanas, ¿no? Después están otros más, pero... Claro, ¿sabes lo que pasa, Domingo? Que ya me han dicho que nos hemos ido de tiempo y que rompe la programación. Tenía la pregunta de las aportaciones, pero ¿sabes dónde vas a decir las aportaciones en esa conferencia que vas a dar? Sí, sí, sí. Coméntanos, porque así queda como de... ¿De qué van las aportaciones? No, 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 las aportaciones ya no hay tiempo. Coméntanos dónde pueden ir a la... porque has dicho que el 22 de noviembre va a haber una conferencia y vas a hacer todas las conclusiones. Sí, esta conferencia va a ser en el Hotel Lancelot, o sea, las conferencias son de entrada libre, es a las 7 de la tarde, puntual, en la academia somos muy puntuales, que no damos un tiempo de gracias, ¿sí? Y ya digo, o sea, ahí vamos. Entonces, para adelantar, por ejemplo, las aportaciones, las que yo hice, porque fueron 17, 17 oncólogos durante 3 días y 25 ponencias, alguno hizo más de una, ¿no? O sea, que fue un congreso en toda regla y muy especial porque los congresos los organizan las grandes multinacionales, llevan a la gente con todo pagado, a Cancún, a Seychelles y tal, pero ellas no dan nada por nada, es para venderles sus terapias y que ellos sean vendedores a su vez, ¿no? Entonces... Bueno, vamos a hacer una cosa, de forma, enumera las 4 aportaciones, porque nos vamos ya. Sí, las aportaciones, por ejemplo, la primera es una profundización clara, que ya más o menos la hemos hecho aquí, sobre cómo se producen las ideas, cómo se produce el cáncer, la consecuencia y cómo evitarlo. Vale, la segunda. La segunda es una nueva terapia, mejores que las asistentes, semejantes que hay, para curar el cáncer. Pero no solo, o sea, no se cura solamente con esta terapia, sino con otros también medios complementarios que tiene que llevar. El predictor. Después, un predictor de riesgo de cáncer, es decir, igual que existe para detectar el APCA, para detectar el riesgo de cáncer de próstata, pues este sería para detectar todo tipo de cáncer, antes de que se produzcan, para evitar que se produzcan. Ello es posible y voy a hablar y mostrar cómo se hace. ¿Una cuarta? Y la cuarta es una guía, que no existe, que yo sepa hasta ahora, para, porque ya has visto que hay muchas terapias, entonces, cómo evaluar la calidad de una terapia, es decir, una guía para evaluar la calidad e idoneidad de una terapia frente al cáncer y también frente a otras enfermedades. Creo que es muy interesante. Yo creo que es muy interesante, Domingo, realmente lo pasa, que no nos hemos ido de tiempo. Como has dicho, el 22 de noviembre en el Hotel Lancelot, a las 7... 19 horas, 7 de la tarde. 19 horas a las 7 de la tarde, la conferencia de Domingo Díaz con las aportaciones y las conclusiones en general de este primer congreso oncológico en Lancelot. Domingo, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias también a la televisión, a la Cero Televisión, que da la oportunidad de acercar estas cosas a la gente para su bien, Claro que sí, cuando se puede ser. Para que pierdan un miedo a esta enfermedad, a esta palabrita, porque curar el cáncer, lo dicen muchos, es muy fácil. Por ejemplo, no he hablado de este cardecín, que este señor se dio cuenta de que todos los pacientes de cáncer, todos, sin excepción, tenían la sangre muy sucia. Si tienen la sangre sucia, que los filtros no están filtrando, los están limpiando. Vamos a limpiar los filtros. Después de limpiar, bajaba esto 80%, se iba alcanza 80%. Limpiaba el riñón, y te podría decir cómo, y se desaparecía el cáncer sin quimio ni radio. Ahora, esa terapia también tenía que complementarse con otras cosas. Es por eso que se necesitaba este congreso, un congreso especial. Pues, ya lo he dicho. Gracias, Domingo. Han escuchado, Domingo, porque entre otras cosas, lo pueden volver a escuchar el 22 de noviembre, lo he dicho, en el hotel Lanzeló, a la cita de la tarde en esa conferencia, con las conclusiones y aportaciones de ese congreso oncológico. Ya lo han visto, Domingo, la verdad que es muy interesante, pero yo tengo un tiempo y si no, luego se nos puede complicar toda la parrilla. Ya sean estas teorías, empezamos hablando con el hombre que bebía agua de mar, una de las entrevistas más vistas, si no la más vista en el canal, como decía, de las televisiones locales, por lo menos, en la charla de seguro. Y por otro lado, todo este tema del congreso oncológico. La verdad que hay formas diversas de analizar un problema, como es el cáncer, lo ha dicho al final, esa palabra, que hasta cuesta a veces hasta decirle que mucha gente lo ha pasado mal porque ha perdido a seres queridos. Ya tienen una nueva oportunidad, lo digo, el 22 de noviembre en el hotel Lanzeló pueden, con más dilación, con más tranquilidad, escuchar a Domingo Día. Nosotros si más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. ¡Gracias!